Así de que, muy bien ya, hoy si el bus numero dos ya esta lista Así de que gracias jóvenes, a la camioneta, a la camioneta Así de que, el bus numero dos Así de que, esperamos que ya Ya que tenga su wipe, su antorcha De tres en tres, así de que gracias jóvenes En la camioneta por favor En la camioneta ya, ya ya están preparados En el otro grupo ¡Sí, por favor enzo, el bus! Gracias Si vamos a respaldarte Luchito por favor Que la muestra mejor Por favor, que el bus numero dos Por favor Para conseguir ¿Quiénes son que alojado? ¡Quimar! Te adoro ¡Gracias!